Derechito al vicio somos R.S.Cine y en este domingo de superclásico de River vs. Boca acá en Argentina, acá en el país, venimos a reseñarte el sexto tomo de Yakuza amo de casa, una cosa tiene que ver con la otra, claro que no, pero Goku Shufudo ya llegó publicado por la editorial Ibrea Argentina y venimos a reseñártela así que vayámonos derechito al vicio porque en la portada veremos a Tatsu el Inmortal haciendo las compras, pero no los está haciendo solo, lo está haciendo con unas rigurosas, con unas peligrosas, con unas temerarias amas y delegadas de casa de los barrios, del otro lado vemos a Tatsu encariñándose con un perrito, un pequeño perrito que lo va a cuidar en uno de estos capitulazos, y si me preguntas, acá vemos como está Kousuke Ono que en este momento está agradecido cuando publicó este tomo por el anime que sacaron, que es medio tosco, por el live action que tiene historia original totalmente expandida de los capítulos que vemos en el manga y bueno, y de esa suerte, de todo el éxito que ha tenido este manga en Japón, pero cuando vemos la portada interna señores, nos encontramos con una imagen del tomo que es icónica, es la imagen de Tatsu presentándose a las jefas delegadas amas de casa de todos los barrios, que nombres, habilidades y personalidades tienen, eso lo veremos a continuación para empezar, el índice ya nos muestra que tiene varios capítulos todos cortitos con tres extras originales del tomo, ahora vamos a ver a una pequeña ama de casa con unos ojos así, bien medio dormilentes por así decirlo, medio dormisueños no sé cómo se diría pero y diéndole consejos a Miku para poder llegar a fin de mes para ahorrar entonces, con ayuda de Tatsu, van a ver qué cupones de día van a utilizar van a ver a qué mercadito chino ir a visitar para buscar verduras cómo lavar todo en la misma agua consejos de amo de casa para que ella pueda rendir a fin de mes y así comprarse algo rico como, no sé, ir al mar a comprar unos churros tomarse un bañito bien yakuza pero acá se dan cuenta de algo, se dan cuenta de que el dinero que se está perdiendo en la casa mes a mes no proviene de él, de ella, proviene de su pareja entonces acá descubriremos cuál es el secreto vergonzoso de su parejita y del otro lado, en el siguiente capítulo vemos que Tatsu se ha reunido con una ama de casa con la que siempre ha estado hablando así y le cuenta que está organizando cosas que organiza cosas con otras señoras normalmente organizan festivales, organizan colectas, hacen cosas comunitarias y que el grupo se llama el grupo de los ocho dragones acá miren cómo le cambia la cara de buena, de bonachona a señora mafia a señora mafia y le quiere meter dentro del grupo de los ocho dragones pero el tema es que hasta entonces era un grupo sexista era un grupo de solo mujeres entonces él sería el primer hombre en este grupo y lo van a aceptar? ¿lo van a meter adentro? miren acá tenemos la imagen que veíamos en la contraportada interna donde vemos a todas las señoras, a todas las delegadas cada una con su personalidad y con su cara mafiosa tenemos a Yoko la vikinga tenemos a Kobayashi la alquimista la cual con ahorro se puede comprar un auto ahora hay la gran golfista tenemos a Susumiya a Susumoshita a Susumoshita no sé a Susu tenemos a Susu la reina del chusmerío Terada la exterminadora Kitagana tenemos a Fukuda la gran monarca y a Chono la Buda que es la cual que es quien invitó a Tatsu en este grupo de dragones entonces Tatsu se tiene que presentar y para eso va a tener que servirles el té que tan bien lo ha hecho que tan mal lo ha hecho eso lo veremos porque recibe una reprimenda de la organizadora de flores de la... ¿cómo se dice? experta Nikevana ¿sería Nikevana? bueno sí ponele que Nikevana entonces lo han rechazado pero Tatsu no se va a rendir si esto es un mini arco esto continúa en este capítulo Tatsu quiere su aprobación entonces ella le va a dar clases si es Nikevana le va a dar clases personalizadas de Nikevana Kitagawa es su apellido donde él aprenderá la armonía la belleza la exquisitez de poner flores en una mesa me estoy burlando de ellos o lo estoy diciendo en serio bueno no me estoy burlando tómenlo como chiste pero en fin entonces va a meterse al fin en el grupo de los ocho dragones en el grupo de las amas de casas bueno no va a ser un dragón pero va a estar va a ser parte del grupete que ellas organizan y en el siguiente capítulo vemos que hay una campaña especial para poder conseguir un DVD especial de la serie favorita de Miku entonces le pide por favor que se vaya a la tienda que diga la frase a ver cuál era la frase no te dejará escapar estás arrestado para poder obtener ese DVD gratis entonces él hace todas las cosas de todos los días ir a comprar cruzarse con sus amigos todo tratando de recordar esa frase pero no la recuerda se le olvidó acá tenemos que hacer un parate porque hubo una revistería acá que por ejemplo te regalaba entradas de cines y vos decías cierta frase posta que este tipo de anuncios este tipo de ¿qué te puedo decir? convenios entre cines y revisterías está bastante bueno está bueno que de vez en cuando alguien entre a una revistería y diga che no sé me gusta el pollo de KFC y te regalen alitas de pollo posta está bueno este tipo de tratos este tipo de ¿cómo decirlo? entrega de merca no, mejor no bueno entonces acá vemos que se le olvidó la frase a Tatsu y el experto que ya lo hemos visto en varios capítulos anteriores el experto friki le va a decir la frase y le va a tirar otra data sabrosona alto datazo de que en otro local si decide a dos una frase especial de la serie te dan una carta rara entonces él para satisfacer a Miku va a ir con su nuevo amiguete a buscar esta nueva frase esta nueva carta pero funcionará eso lo veremos en el siguiente capítulo nada que ver en el siguiente capítulo vemos 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 que Tatsu se tiene que hacer cargo de un perrito un perrito llamado Kotetsu es tan tierno es tan lindo parece un Inu Iba o un Iba Inu bueno no sé el nombre pero en fin entonces lo saca a pasear lo cuida en la calle hasta que se cruzan acá miren como está re tiernoso re esponjoso le saca fotos se cruza con su viejo rival yakuza que es el perro es el padre de la perra Lola que ya lo hemos visto jugar se llama Lola no importa bueno de la perra Lola que ya estuvo jugando antes con el gatito de Tatsu entonces se hacen amiguites los dos perritos están ahí todos re amorosos y van a ir a pasar el día con sus perros ya en el siguiente capítulo que pasa el antiguo jefe de Tatsu le pide le pide como se llama un nuevo menú va no es antiguo es su doctor jefe le pide un nuevo menú refrescante para llamar la atención de los jóvenes que no sea una hamburguesa con pepinos encima que sea algo más más llamativo entonces se van a ir a una tienda vieron esas tiendas que son totalmente lleno de dulces que son muy glamorosas en estética para poder satisfacer su necesidad de nuevos horizontes culinarios por así decirlo pero encima miren la cara con la que te pide un juguito de durazno con mucha pulpa te pide como si te hiciste o sea vos le errás en el pedido a este tipo de clientes y ya sabes vas a nadar con los peces pero bueno se piden cosas bien golosas quedan re empachados y cuando Tatsu termina haciendo algo delicioso lo lleva a un punto en el que ya el viejo se pone a flashear cosas del pasado esto es muy japonés esta escena así que lo vamos a nombrar recuerda como la novia que tenía en la secundaria lo termina rechazando y alejándose de él porque va a ir a una universidad lejana esto pasa mucho en Japón señores se rompen relaciones se cortan distancias totalmente cuando uno tiene que ir a estudiar a la concha de la lora lejos de quien te gustó en la secundaria pero bueno entonces hay algo de emotividad en este final de este capítulo y ya en el siguiente capítulo vemos que el joven amiguete de Tatsu tiene un dolor de muela y Tatsu le dice no a estas perras no le podes dar ni un solo ni un solo día de ventaja tenemos que ir y llevarte al dentista entonces lo va a agarrar el tipo no quiere irse al dentista porque tiene un trauma y lo va a llevar para poder eliminarlo todo para ayudar a su amigo y él sabe que tarde y temprano él también le llegará la hora de ir al dentista pero que pasa en el siguiente capítulo señores ya es el capítulo 53 ya pasan volando los capítulos con este manga vemos que Tatsu no puede dormir después de ver un par de películas entonces en vez de contar ovejitas se pone a contar yakuzas la puta madre que buen momento le empieza a contar un yakuza cinco yakuzas un yakuza y un kana un kana cero yakuzas se va re al pasto entonces se va a preparar un refrigerio como dirían los neutro boys se va a preparar una comilona algo para bajonear e irse a dormir tranquilo esto le va a servir le va a ayudar eso ya lo veremos en el final del capítulo o mejor dicho ustedes lo van a ver porque no te quiero arruinar la sorpresa pero ya en el siguiente capítulo vemos que Miku está haciendo de las suyas Miku quiere conseguir un plato especial acá de las Pretty Polycure no me acuerdo como se llamaban y para eso necesita juntar cupones de estos sándwiches de estos sándwiches encerrados y se van a hacer un festival de sándwiches de diferentes sabores salados dulces agridulces y con ayuda de sus amigos se van a devorar lo que puedan pero se están llenando entonces Tatsu va a utilizar un truquito bien japonés para poder terminar y seguir comiendo más pero ¿lo lograrán? eso lo veremos después o mejor no y ya llegamos con los extras de este manga en el primer extra vemos que Miku le pide una técnica de defensa personal en caso de que alguien le toque de la mano o la quiera agarrar en la noche y va a aplicarlo con toda violencia en el siguiente capítulo crepe artístico vemos que el antiguo rival de nuestro Tatsu va a tener que hacer un crepe ¿qué es un crepe artístico? es como un panqueque doblado con rellenos super dulces pero que en la parte de arriba vos le haces un dibujito con la salsa de frutilla o de chocolate o dulce de leche que te guste entonces va a poder hacerlo con sus habilidades de Yakuza ¿y qué pasa en el siguiente capítulito? en el siguiente capítulito vamos a ver un pequeño flashback de cómo es que antes a su pequeño gatito le tuvieron que castrar las bolitas algo que suele pasar en todo suele pasar a todos los dueños que tienen mascotitas en sus casas bueno esto ha sido todo el tomo número 6 de Yakuza modo de casa como ven la historia no es lineal la historia siempre trata de sorprendente pero con cosas casuales cosas de tu casa cosas que le pasan a los Yakuza y aquellos que se reúnen con otras ambos de casa ahora si somos RCCine y nos vamos bien derechito al vicio con más novedades más reseñas y más noticias semanalmente Más novedades Más novedades y más novedades